Hola, ¿qué tal amigos de Vida y Éxito? Seguimos aquí en Buenos Aires, Argentina, previo a la celebración de la Semana Mundial de Inmunización. Ahora me encuentro con la doctora Graciera Morales. Ella es líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes para Vacunas de Pfizer. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Bueno, primero que todo, quisiera que nos comentara sobre las vacunas. Es uno de los hitos principales de la humanidad, históricos. ¿Qué significan las vacunas? ¿Cómo podemos describirlas y cuál es su impacto en la población? Claro, creo que nunca debemos descansarnos de hablar de lo que las vacunas han hecho para el mundo, para la sociedad. Es una historia hermosa, es una historia de tenacidad y de grandes esfuerzos de gente muy, digamos, pionera de la salud pública desde hace mucho tiempo, tratando de encontrar soluciones a grandes problemas. La discusión de las vacunas se remonta a los siglos XIV, siglo XV, con la aparición de la viruela. Y desde ahí hasta Catalín Caricó, que es nuestra premio Nobel por el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero, ha pasado enormes cosas. Las vacunas han erradicado enfermedades, como la viruela que está erradicada del mundo. Controlan enfermedades como el tétano neonatal, que hoy se documenta como controlado, como un problema de salud pública. Controló el COVID-19 durante la pandemia más ardua que se ha documentado en la historia, que prácticamente hizo un shutdown del planeta. Y tiene muchas enfermedades eliminadas, como el sarampión, la rubiola. Y el riesgo es que si no mantenemos esos valores de vacunación y la importancia, esto se puede perder y puede haber un retroceso. Por eso, de estar hoy hablando de la semana de vacunación de las Américas es muy oportuno, porque después del COVID, estas vacunas tradicionales sufrieron un impacto en el manejo de las coberturas. Hoy se describe que hay más de 1.3 millones de niños en las Américas que no completan su esquema de vacunación. Eso es muy riesgoso. Hay que asegurar que la vacunación sea un evento sistemático. Así que hablar del impacto de las vacunas es hablar por mucho tiempo. Muy amplio. Doctora, la vacunación materna, si nos puede hablar de los beneficios que tiene para el niño. Hablábamos, por ejemplo, de la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que Argentina es pionero en el tema. Pero qué beneficios tiene la vacunación materna y qué otras vacunas esperaría también que se puedan desarrollar en ese sentido. Hoy la vacunación materna se define como la nueva frontera de la prevención, porque estamos buscando vacunas que protejan al niño desde sus etapas más tempranas. El virus sincicial respiratorio es uno de esos virus que afecta al niño desde el nacimiento. Y poder encontrar vacunas seguras, eficaces, muy probadas a través de programas de investigación clínica, que tengan sólida evidencia y que puedan aplicarse a la mujer embarazada y que a través de esto podamos transmitirle anticuerpos al bebé desde antes del nacimiento a través de esta circulación materno-fetal, a través de la placenta y que el bebé nazca con anticuerpos mientras este bebé en sus primeros seis meses de vida se expone a los agentes externos y empieza a madurar su sistema inmune, eso no tiene precio. Y la ciencia ha estado explorando estas alternativas por muchos años. Ya hoy se vacuna a la mamá embarazada contra difteria, pertussis, tétano. Se vacuna a la embarazada contra influenza. Durante COVID hubo una vacunación bastante importante de embarazada y ahora el virus sincicial respiratorio es la primera vacuna aprobada ya por la FDA, aprobada en Argentina, aprobada en Brasil y sometida para aprobación en casi todos los países de la región. Espero que en Costa Rica pueda estar aprobada pronto también para empezar a proteger al niño en esa ventana vulnerable que decimos hoy en día el virus sincicial respiratorio causa alrededor de 33 millones de casos en el mundo. 6.6 millones de estos niños son afectados en el primer seis meses de vida y las vacunas al nacer el niño se vacuna normalmente a partir de los dos meses. Entonces queda en un periodo muy vulnerable. La vacunación materna sin duda es muy importante y a futuro viene también en nuestro pipeline en desarrollo otra vacunación materna que está en estadios tempranos, que está en investigación para prevenir el streptococco grupo B, GBS.